Hola, Verónica, te gusta estar aquí. Valeria, muy buenos días, y bueno, más bien agradecerle a usted. Y bueno, quisiéramos un poco conocer cómo ha pensado la nueva administración municipal las políticas de cultura, porque si bien se quiere, digamos, a lo largo de un poco de la historia reciente de Quito, hemos vivido una forma de entender la cultura, y queríamos un poco conocer si esa forma, esas formas de entender la cultura en la capital van a cambiar, van a variar un poco, ¿qué se va a mantener de esa forma en entender justamente la cultura? Muchas gracias, Vero. Bueno, gracias por esta pregunta. Nuestra observación es que las políticas de cultura tenían ciertos mecanismos modernos como las convocatorias por concurso, al fomento de las artes, pero no tenían una metodología de trabajo con el territorio. Entonces había una concentración bastante grande de la inversión en el centro norte de la ciudad, y no había una activación sistemática de artistas, de creadores, y de la memoria social a la que tienen derecho todos los habitantes a lo largo del distrito metropolitano. Entonces nuestra política es redistributiva, de articular con las comunidades, de hacer, por ejemplo, para nuestro verano de las artes, es por darte un ejemplo, hemos hecho mesas de trabajo en todas las direcciones zonales, en las parroquias, con las comunidades rurales, también con distintas edades. Nuestra política de cultura y nuestra política en general en la alcaldía es incluyente, democratizadora, intenta ser participativa, y trata de ser, generar, romper con ciertas lógicas de desigualdad, y ciertas relaciones centro-periferia que son excluyentes y que no cumplen con los derechos fundamentales, como son los derechos a la cultura. Y por ejemplo, justamente en esto que menciona de romper con esta idea de que muchas de las actividades en la ciudad se concentran en el centro, veía el otro día que la administración había llevado un poco, había apoyado un festival en Atucucho, por ejemplo, entonces hay que preguntarle qué tipo de actividades se van a estar como apoyando y en qué barros. Sí, bueno, nosotros, tú sabes que en el campo de cultura un elemento fundamental es el espacio público, entonces en ese sentido la lógica territorial del trabajo ha sido activar con arte, cultura y procesos de memoria muchos parques, tanto del sur como del norte, como del centro. Tenemos tres fiestas vacacionales, por ejemplo, ahora para cerrar los vacacionales de los chicos en el parque de Cuscumbo, en Monjas, en el Colegio Nacional en Toctiuco, en la Casa Somos de San Diego, para darte algunos ejemplos. Pero hemos aportado a los talleres vacacionales de las Casas Somos, hemos activado talleres en Cumandá, hemos movilizado el Teatro Sucre con su programación clásica de elencos que se presentaba siempre o se presenta clásicamente en el Centro Histórico, se ha movilizado a Carapungo, a Cumandá, hemos estado básicamente trabajando con las comunidades en el territorio, pero también tenemos activaciones culturales que son metropolitanas y que intentan convocar al conjunto de la ciudad a ciertos centros importantes y a las nuevas centralidades que se están construyendo en la ciudad. Ahora también quisiéramos entender qué se va o qué se tiene pensado, por ejemplo, en estos grandes momentos que, si se quiere, las diferentes administraciones municipales nos han tenido como acostumbrados, que por ejemplo es agosto y es diciembre cuando se vienen las fiestas de la ciudad. ¿Cómo la actual administración ha pensado variar o se van a mantener lo que se entiende por estas fiestas características? Muchas gracias por esa pregunta. Bueno, para empezar en el primer trimestre de nuestro trabajo, identificamos que no se trataba solo de agosto y de una fiesta o una sola tarima, sino que se trataba de todo el verano en el que cambia el espíritu de la ciudad, empieza con el ciclo del intirraimi, que es un ciclo tan importante en nuestra formación, en nuestra herencia cultural y en el sentimiento de muchos de nosotros y de nuestras comunidades, que somos personas del norte de los Andes. Todavía recogimos esta fiesta ancestral que además las juventudes de las comunidades y de la ciudad también la sienten como propia, como un proyecto conjunto de apoyo para la creación de no solo el intirraimi rural, sino el que es grande y que es súper relevante con gran participación de comunidades, sino también como una fiesta central de la ciudad de Quito, el intirraimi que cambia el ciclo del calendario. Y inicia entonces todas las festividades, todo el periodo vacacional de nuestros niños, niñas y jóvenes. Entonces era momento de acogerles, de garantizarles las condiciones de los parques, que haya eventos y talleres deportivos, artísticos, culturales y en ese sentido no se trató solamente que estamos haciendo una hermosa fiesta de agosto a la que están todos invitados y ya daremos detalles, este fin de semana, jueves, viernes y sábado del feriado, sino también todo un proceso de acompañar el uso público del espacio con activación cultural a lo largo del verano. Pero más allá de ello, ¿cómo pensar el calendario, el año en su conjunto para la ciudad de Quito? Eso incluye, eso nos convoca y nos demanda acoger los ciclos importantes para las diversas comunidades. Las comunidades afroquiteñas descendientes nos han planteado la necesidad de ser reconocidos como parte de la comunidad y no como una excepción, sino como habitantes claves de nuestra ciudad y nuestra creación cultural, económica y social y reclaman el mes de octubre como el mes de la afroquiteñidad y la afroecuatorianidad. Sabemos que para el mes de diciembre tenemos un clásico del consumo cultural de las juventudes contemporáneas que es el Quito Fest, también sabemos que es tan clásico las fiestas de Quito, tenemos los festivales de las parroquias rurales, entonces cada actor reclama dar para el conjunto de la ciudad lo mejor de sí en meses claves y nosotros estamos ahí para fomentar toda su presencia en el espacio público y para la riqueza intercultural que nos corresponde como una ciudad metropolitana. Ahora, otro tema, digamos, también es que ha sido como bastante, si se quiere, criticado en cuanto al uso de la política pública ha sido el acceso a los museos y la diferencia, por ejemplo, con otros espacios culturales. Ahí, por ejemplo, se ha pensado en, no sé, mejorar, cambiar, pensar otras formas, por ejemplo, en que otro tipo de la ciudadanía o otros sectores puedan acceder a los grandes centros culturales. Sí, ese es otro de nuestros retos, precisamente el diálogo y la observación del proceso de los museos, de los sitios públicos, ¿no? Todo es, de todo lo público que incluye lo público urbano, lo público como espacios de exposición que son los museos, lo público como los teatros donde se exponen también el trabajo y también el trabajo y la inversión pública que es la inversión del pueblo en las artes y que sostienen a los teatros público-privados y sobre todo digamos a la red metropolitana de cultura para hablar de ello, hemos observado que si bien existen artistas profesionales, programación cultural relevante que ha tenido, digamos, tiene su trayectoria, había la necesidad de fortalecer precisamente lo que tú comentas, Verónica, que es pasar de una mediación comunitaria, que es un trabajo que han hecho local con el barrio inmediatamente cercano a los teatros para construir lo que proponemos como una articulación de la comunidad en su conjunto, es decir, la ciudad, la ciudad con todos sus elementos, ¿no? Desde el inmenso y rico mente poblado Calderón, ¿cómo Calderón va a acceder a los teatros que están ubicados? ¿Cómo los teatros van a viajar y los museos con sus lecturas del patrimonio y de la historia van a viajar a Calderón y ofrecer y garantizar los derechos que esa es nuestra tarea como en el campo de la política pública? Entonces, dos, para no ser muy larga en mi explicación, dos ejes del fortalecimiento y democratización de museos y teatros van a ser que la vinculación con la sociedad no sea solo con el entorno inmediato del barrio, que eso ya habían intentado hacer, sino con políticas y programaciones que democraticen los museos y los teatros al conjunto de la ciudad, sea a través de programas sostenidos de transportar e instalar sus apuestas y su trabajo cultural en los barrios o también crear programas para movilización de poblaciones, para movilización de familias, de juventudes, de adultos mayores a programas construidos para su disfrute y su trabajo con estos lenguajes de los museos y los teatros. Lo otro súper importante nos ha parecido que hay una cierta falencia o una cierta debilidad en el campo de la investigación y de la creación de programas culturales dentro de los museos y los teatros. Nosotros tenemos un riquísimo patrimonio cultural, partituras musicales escritas todo a lo largo del siglo XIX, XX y XXI que están en los archivos, fotografías de nuestra historia, documentos de nuestra historia, creación artística, colecciones que están guardadas o no están al acceso de la ciudadanía, que es su verdadero poseedor, propietarios, patrimonio de la ciudad y de la nación. Y esas colecciones tienen que ser expuestas en estos espacios a través de la investigación y la curaduría. Hace falta movilizar más de nuestra memoria y nuestros recursos para crear programas para el disfrute y el trabajo cultural de nuestra ciudadanía a la que tiene derecho. Y me ponía también a pensar, por ejemplo, en algunos espacios que el municipio de Quito, a través de política pública, diálogo con sectores, etcétera, ha creado, como por ejemplo, el Parque de las Diversidades que queda en el sur, en el recreo, que se creó a partir de esta tragedia de la Factory, pero que a la postre quedó de alguna manera, si se quiere, no quiero decir abandonado, pero de alguna manera subutilizado, porque la idea era que al menos las bandas, si se quiere, de música alternativa más rock puedan ir, pero vemos que todavía no hay un acercamiento de estos grupos o si se quiere, de alguna forma de cultura alternativa a estos espacios. Entonces, ¿habría alguna forma, por ejemplo, en la que el municipio puede incentivar a que este tipo de cultura se acerque a los espacios municipales, se tome los espacios públicos, porque vemos, por ejemplo, que mucha de esta cultura todavía se encuentra, si se quiere, marginalizada y obviamente ocupando todavía espacios peligrosos como fue la Factory misma. Sabes que me parece nuevamente una pregunta súper importante, te agradezco. Pues, para empezar, solamente un indicio de un giro en el que estamos empeñados. El 30 de septiembre finalmente vamos a tener el festival Factory nunca más retomando este esfuerzo que fue un esfuerzo de resistencia de, como tú dices, las culturas alternativas, las culturas contemporáneas, que eran más bien perseguidas o marginalizadas por la sociedad y en este caso más bien ha sido un honor poder apoyar este proceso de memoria y de resistencia de las culturas rockeras, de las culturas alternativas. Hoy hay otras que también están mostrando que exigen salir de la marginalidad o de los lugares recluidos a donde les ha confinado su persecución para más bien o la precariedad en la que han tenido que desarrollarse para más bien ocupar lugares claves en el espacio público. En ese sentido nosotros no solamente acogemos sino es un honor contribuir con la memoria de las culturas urbanas y apoyar el Festival Factory nunca más del 30 de septiembre, también el 12 de agosto, el rock Cotocoyao, el rock popular, el rock de las juventudes, nosotros somos una ciudad así como somos una ciudad de música tradicional, de Albazo, de Pasillo, de Yarabí, somos también una ciudad rockera, metalera, ahora también hay juventudes que oyen una nueva electrónica latina, hay música, la bomba, todo eso nos pertenece, no son culturas de la periferia, no pueden ser culturas perseguidas, el giro que tenemos en el concepto de seguridad acompaña la apuesta también de la Secretaría de Cultura, el giro de la seguridad de la alcaldía de Pavel Muñoz, la alcaldía en la que estamos trabajando con todo este afecto, intenta hacer que la seguridad no esté construida por la persecución, la disciplina y el encierro de las juventudes y la supresión de su expresión cultural, sino más bien el acompañamiento para el derecho que tienen de habitar el espacio público, porque es precisamente en los lenguajes culturales donde se puede dialogar, integrar, cuidar a la comunidad, una calle deshabitada, unos parques precarizados, unas juventudes sin oportunidades, produce la inseguridad, produce el malestar social, más bien la ocupación del espacio público por la cultura debe ser acompañada y resguardada por la seguridad, la seguridad es la comunidad en el espacio público y la policía municipal, eso acompaña y garantiza que eso se pueda dar, al revés de perseguir, encerrar o que la economía también sea marginalizadora. Entonces, bueno, hay indicios de nuestra apuesta que es tanto nuestra conexión con esos espacios y esas culturas, nuestra búsqueda de conocerlas y fomentarlas, de participar de ellas, de disfrutarlas, pero también el giro en la noción de seguridad hacia una seguridad que consiste en garantizar y apoyar, fomentar la presencia de la comunidad en el espacio público con todas sus expresiones culturales. Y cambiando de tema, digamos, en los últimos años o bueno, no tanto, una de las características del Ministerio de Cultura y de la Secretaría de Cultura ha sido la promoción de los fondos de cultura y bueno, después de la pandemia sabemos que obviamente la cultura ha sido uno de los sectores más golpeados. ¿Cómo se ha pensado en fomentar, en reactivar, si se quiere, justamente los artistas la cultura? Sí, es clave también. Qué interesante es estar en una entrevista donde los periodistas están tan informados y tienen preguntas tan precisas. Permíteme felicitarte y agradecerte por estas preguntas. Mira, en el fomento inmediatamente que entramos tomamos alguna serie de acciones que muestran o que están inspiradas precisamente por una política redistributiva popular. que para empezar en el fomento en el espacio público que tiene este encargo tan interesante de aprender desde la Secretaría para mí como es la creación de los festivales y las fiestas cíclicas justo nos tocó verano. En este verano el presupuesto que hemos invertido y nos interesaría muchísimo ahora en agosto mostrar algunos cuadros de cómo fue el proceso de inversión. Por supuesto la ciudadanía tiene acceso a toda la información de cómo hemos construido nuestro método y el modo de inversión. Se ha invertido más del 95% de los recursos en artistas en el territorio. Es decir, no fue la creación de un evento concentrado donde se gasta todo el recurso en contratar un par de artistas que se llevan todo el recurso de la inversión artística que exige el verano de las artes sino que fue pensado redistributivamente pensado en fomentar y recoger las necesidades los gustos musicales la creación cultural pero también un poco apalear el desierto de inversión económica que ha habido en los artistas y sobre todo en la mayoría de artistas que provienen de distintos lugares del territorio. La concentración del recurso es algo que hemos tratado de revertir para hacerlo más redistributivo porque además de eso es sembrar en lenguajes culturales en la ciudad. Entonces ustedes pueden ver activación de artistas son más o menos cerca de 7 mil artistas activados por la inversión en la construcción del verano de las artes o artistas de toda naturaleza y de todos tipos de comunidades a lo largo del distrito metropolitano. Eso solo en un espacio público pero en nuestra dirección de fomento a las artes la cultura y la memoria hemos desarrollado primero retomamos el premio Kitu Cara que por 5 años no había sido convocado y esto fue una forma de desde el 2013 no había sido convocado el premio Kitu Cara es decir 10 años después retomamos este reconocimiento a las culturas al patrimonio intangible o culturas ancestrales que tienen una expresión contemporánea muy poderosa y que es retomada por los jóvenes. Nuestro plan es que no exista solo un premio Kitu Cara sino que podamos crear conexiones que motiven y fomenten que estas expresiones culturales de nuestras comunidades que vienen de nuestros ancestros y han sido retomadas por los jóvenes se activen se reconozcan y se enriquezcan a lo largo del espacio de las parroquias pero también los espacios metropolitanos de la ciudad donde también tienen expresión esto que de alguna manera tiene un lenguaje de patrimonio intangible las fiestas populares en clave andina. También obviamente hemos retomado el reto el mandato de hacer unas políticas de crear unos programas de concurso para becas y también para premiación pero becas también en arte contemporáneo como el premio Mariano Aguilera que estamos tratando de actualizar tenemos una propuesta de actualización de la regulación de la ordenanza que regula este premio que es el premio a la creación investigación curaduría del arte contemporáneo para ponerle en las tendencias contemporáneas que tiene este tipo de creación cultural a nivel internacional y también recoger las características específicas de lo que se está produciendo en el país y en la ciudad pero también las industrias culturales en su conjunto el fomento a la industria del libro y la construcción de la feria del libro de Quito como una feria profesional de tendencia que traduzca digamos el espíritu en la producción intelectual narrativa la literatura de los jóvenes la literatura académica para que la feria del libro adquiera una dimensión como merece esta ciudad y como puede hacer esta ciudad también ha sido parte de nuestro trabajo de diseñar una política de fomento para la producción del libro entre las industrias del libro el audiovisual el arte las artes escénicas el libro entre las industrias del libro la industria zonográfica todo eso forma parte de nuestra tarea de construcción en este momento y esperamos tener mostrar cierta innovación y cierta política redistributiva pero a la vez innovadora para para fomentar las industrias culturales de nuestra ciudad y país y ya para finalizar esta entrevista Valeria en junio del 2022 existió bueno el paro nacional que todos sabemos y aquí en la ciudad de Quito si se quiere vivimos una especie como de confrontación como que las culturas los pueblos indígenas no eran de esta ciudad que casi como en esta idea de que nos venían a invadir entonces desde la cultura se ha pensado se ha pensado en una política de reparación de pensar si se quiere una ciudad más milenaria que acepte que se justo que se repare y que se vea Quito como esta ciudad que también conformada y que también están aquí pues los pueblos indígenas y no solamente desde el folclor si me parece muy relevante que pensemos como comunidad sobre lo que interrogas ha sido una motivación precisamente contribuir al gobierno de la ciudad desde la necesidad de someter a crítica una lectura excluyente sobre qué es ser quiteño y quiteña una lectura de como que el entorno del país y de la ruralidad incluso la migración internacional vienen a atentar contra una comunidad contra un grupo que es originario y que representa a una ciudad de millones de habitantes cuando no la representa entonces queremos aportar a una crítica a esta lectura excluyente de quién es de la ciudad y quién no pero hacerlo con el proceso que merece que es un proceso de evaluar cómo surgieron esos relatos autoritarios y excluyentes o sea hacer conciencia como ciudad de dónde viene ese relato hasta cierto punto incluso racista sobre qué es la ciudad y después al mismo tiempo mejor dicho multiplicar lo que en diálogo con mi colega historiador Alejandro López que ahora es cronista de la ciudad consideramos debe considerarse como las múltiples crónicas de la ciudad el levantamiento de las memorias de ser parte de esta ciudad de redes urbanos rurales que vienen de las provincias que vienen de los territorios conectados migraciones internacionales las diversidades los barrios populares que tienen su propia historia de constitución qué sé yo la historia de Calderón que es la parroquia una de las dos parroquias más grandes de América Latina 500 mil habitantes prácticamente que surge de una que surge de una de un casicazgo étnico ubicado en una zona frágil ecológica que tienen una tradición ancestral de maíz morado de ritos funerarios y en torno a eso se constituye una parte fundamental de la metrópoli con migraciones internacionales pero centenarias milenarias y migraciones internacionales y crece una ciudad moderna en torno a un núcleo a una comunidad o a varias comunidades étnicas la historia de cómo el hoy Alfaro reconoce tan temprano como 1896 en el primer año de la revolución alfarista el carácter de la parroquia de Calderón le da su condición jurídica cuando se fundan los otros barrios en torno a la parroquia todo eso forma parte de nuestra historia de nuestra voz y de nuestra identidad entonces construir fomentar la memoria histórica y la memoria oral de las comunidades como instrumentos fundamentales de identidad y de tejido social eso es parte de nuestro mandato multiplicar las voces que narran qué ciudad vivimos multiplicar los relatos la literatura y la memoria sobre qué ciudad somos nuestro carácter cosmopolita es una de las tareas precisamente de nuestra construcción del espacio público del fomento y de la construcción del patrimonio un patrimonio más rico una voz más rica de la ciudad y para ello como te digo hay que someter a crítica histórica de dónde viene el relato excluyente someter a crítica sus rezagos patriarcales también racistas y construir un relato antirracista incluyente cosmopolita de la ciudad en la que hay muchos cronistas y muchas voces ese es un trabajo que no se puede hacer solamente desde el campo de una reflexión intelectual ese es un trabajo que se hace con las comunidades con sus memorias con sus archivos locales con las narrativas que tengan que contar y que tenemos que poner en circulación para conocernos Valeria muchísimas gracias sin duda muchos temas de la cultura de Quito que seguirlos conversando de la política pública y bueno seguiremos ahí muchísimas gracias gracias un abrazo